Estamos contigo, Botica y Perfumería de Arcángel, solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707, anótalo ahora, ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud Amigos, vamos a continuar informando como en este bloque informativo, segundo bloque del programa Ya les dije, si nos sale un gallo, normal porque estamos en plena recuperación de la garganta ante nuestro trabajo Así es, hay que trabajar y bueno, nos ha afectado un poco pero ya estamos recuperándonos y no podemos dejar de acompañarlos acá en el estudio del canal con todo el equipo de producción a todos nuestros colaboradores, muchas gracias, de verdad, hoy en el estudio del canal trabajando por y para ustedes Como han visto Canal 60, cada día se reinventa, trata de brindarte lo mejor, nuevos programas Ayer ha iniciado el programa Chinchanito Deportes, un éxito realmente, muchas gracias por verlos todos los lunes a las 6 de la tarde, martes, jueves y sábado a las 9 de la mañana El programa de la clínica Nueva Salud, no te lo pierdas, Salud es Vida Y al mediodía del martes, la clínica de Ojos Global Laser presenta Salud Visual, ¿no Rue? Salud Visual, no te lo pierdas realmente porque está increíble Canal 60 tiene una programación realmente buenísima, así que gracias por vernos Y ¿sabes qué es lo mejor? Y sí, hay un orgullo aquí en Canal 60 Es lo mejor de que el canal no se apaga O sea, tú puedes ver otros canales, ¿no? Por ahí de repente y ves que lo apagan a las 10, 11 de la noche Tú entras a Canal 60 a verlo, en la A, en el canal, ¿no? Obviamente de cable chincha A ver, yo tengo sueño, a la medianoche me pongo a ver una película A las 2 de la mañana, otra película 5 de la mañana, hay guainito, qué bonito, me encanta Y a las 6 de la mañana, 6 de la mañana también, 7 de la mañana, baladas de ayer Luego viene el noticiero, o sea, el canal está toda la noche prendido Y eso es importante porque todos los televidentes ya se han acostumbrado a marcar el 6 y el 0 Y en cualquier hora pueden ver el canal Excelente Bueno, vamos a continuar Yo les cuento que ayer, esas 22 familias, damnificadas por el voraz incendio en Grocio Prado Recibieron apoyo por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha ¿Quién llevó carpas? Vamos a ver de qué se trató el apoyo Bueno, y de esta manera, este es el material y ayuda de parte de la Municipalidad Provincial de Chincha Que consiste en carpas para los damnificados de este siniestro y este incendio aquí Como pueden apreciar, ya se viene realizando y armando cada una de las carpas que han sido donadas por la Municipalidad Provincial de Chincha De esta manera se viene realizando esta entrega de donativos por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha A estos damnificados aquí en este sector que prácticamente lo han perdido todo desde horas de la tarde Vemos cómo se continúa con esta entrega y vamos a escuchar también a los damnificados quienes vienen en este sector Muchas gracias Bueno, se le va a recelerar la entrega correspondiente por parte de... Ahí está el saco de arroz, el saco de azúcar, este, fideo y aceite para que puedan hacer su olla común Gracias Para que puedan cenar esta noche Y soñitos para que puedan, al menos, lo verdad, en estos días poder tener algo seguro Gracias Compartir un poquito Gracias No, si es que sí Y la ayuda, es lo que esté en nuestras manos A ver, ven como les digo, a la primera hora, a ver si nos traen esos guayos Sí, 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 ya lo han solicitado Esperemos que mañana lo traigan a primero Gracias 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 Bueno, parte de la población que también viene apoyando a los damnificados aquí en este sector Vemos cómo también del camión de la Municipalidad Provincial de Chincha Continúa entregando esfrazadas a los damnificados Que continúa con esta entrega correspondiente Vemos cómo el alcalde del Instituto de José Prado Con ayuda de la Municipalidad Provincial de Chincha Que ha abastecido con todo este donativo Para poder pasar esta noche, aunque sea por cada uno de ellos Yo prácticamente lo han perdido todos Y de esta manera se le viene realizando la entrega correspondiente A cada una de las personas que lo han perdido absolutamente todo En este incendio, en este sector de Grosio Prado Donde la Municipalidad Provincial de Chincha viene realizando entrega de donativos Como en esta oportunidad tanto de carpas y también camas para cada uno de ellos ¿Cuántos son ustedes ustedes? Son tres nomás, tres personas son Son tres nomás, tres personas son Brayton, Adán Espinosa ¿Cuántos son ustedes? Cuatro con su mamá Dos, dos, tres Miriam Torres, una dueño ¿Cuántos son ustedes? Cuatro Miriam, dos, dos, cuatro Dos, dos, tres Sarita García Campos García Andrade Elizabeth Bueno, vamos a conversar con el alcalde del distrito de Grosio Prado El señor Hugo Pachas Morán Señor alcalde, ¿qué tal? Buenas noches El día de hoy, por parte de la Municipalidad Provincial de Chincha También se le ha venido realizando este apoyo considerable A cada una de las personas que lo han perdido prácticamente todo Y hemos podido apreciar que también se le viene realizando entrega de estos Para que puedan sustentar el día de hoy Sí, mire, en verdad yo agradecerlo una vez más al ingeniero Carranza por el apoyo Nosotros vamos a gestionar más apoyo La región también se ha comprometido entre los apoyos Decirle a los vecinos que el día de mañana También van a tener dos baños portátil, ¿no? Porque, mira, la han perdido todo Y no tienen dónde hacer sus necesidades, ¿no? Entonces para mañana estamos enviando también dos baños, ¿no? Ya acabamos de gestionar Nos han confirmado dos baños para mañana para darle el apoyo a los vecinos, ¿no? La ayuda ha sido inmediata cuando se ha realizado este siniestro, ¿verdad? Sí, en verdad, yo agradecido porque llamamos a la Provincial y la respuesta ha sido inmediata, ¿no? Y eso es lo bueno, eso te levanta la moral, ¿no? Entonces, una vez más, a través de los medios de ustedes Pedirle el apoyo a todos los hermanos alcaldes de los diferentes distritos ¿Cuántos sobrados? ¿Cuántos sobrados? Para que los apoyen ahí, ¿no? Son 22 familias que prácticamente lo han perdido todo, ¿no? ¿Usted como autoridad del Distrito de Reciflado va a seguir apoyando a estas personas? Obviamente que sí, obviamente que sí Me he comprometido con los vecinos, vamos a darle todo el apoyo Para que ellos empiecen nuevamente a salir de la situación en la que se encuentran aquí en estos momentos, ¿no? A pesar del alcalde que las familias son regulares Por lo que pensaba, yo te iba a dar una pensada No, por cada familia Se ha dado de acuerdo la cantidad de familias, por familia, ¿qué es? Sí, sí, estamos apoyando ya a todas las familias Es importante para ellos porque ellos han perdido prácticamente todo Sí, han perdido todo y van a empezar de hacer Sí, van a empezar prácticamente de hacer Y nosotros como autoridades vamos a estar para apoyarlos, respaldarles Para que levantarles la moral a los vecinos Bueno, vamos a continuar con Bueno, vamos a llegar hasta el sector Donde se ha realizado este siniestro, este incendio Que le ha quitado prácticamente todo Cada uno de los vecinos de este sector de Grosio Prado Vamos a ingresar Y vemos como ha quedado prácticamente reducido a cenizas La casa de estas 22 familias Aquí en el distrito de Grosio Prado Y es por ello la respuesta inmediata de la Municipalidad Provincial de Chincha Con respecto a esta ayuda de entrega de camas El lugar de esta desgracia quedó totalmente devastado En el sector Pago de Pilpa en Grosio Prado Hoy día nuestra colega Luz Córdoba estuvo allí Y nos trajo imágenes de lo desolado que había quedado Y que necesitan ayuda En lo que sea De verdad, cuando alguien me dice puedo ayudar Claro, un sol, un paquete de galletas Todo suma cuando queremos ayudar de verdad A nuestros hermanos Y lo haces de corazón Dios te lo multiplica Así que ayudemos a nuestros hermanos Vamos a ver la nota de Luz Córdoba Desde el lugar de los hechos Vamos, señor director Así ha quedado esta zona De este asentamiento humano Del distrito de Grosio Prado Denominado Orlando Torres Donde 26 familias lo perdieron todo En un voraz incendio Entonces ahora están acá Los vecinos tratando de solicitar la ayuda Más información www.остоferencia.com Nosotros estamos aquí Chicos con los directivos Para que vayan bien a ver La mesa ¿Vamos a la tarde de dormir? ¿Llámeme? ¿Llámeme la нужna? ¿Llámeme la нужna? Mire, otro De este sentido De este sentido Realmente sí ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Allí hay Es la mancinaria del distrito de Rocho Prado, que en estos momentos está realizando la tarea de limpieza Para sacar todos los escombros de esta zona siniestrada Están acá personal de la municipalidad del distrito de Rocho Prado Están realizando las acciones de limpieza de esta zona para levantar todos los residuos de los escombros Que ha dejado este incendio, donde ha dejado a muchas familias damnificadas Son 22 familias, fíjense como todo esto son los restos Señorita, ¿usted también es de acá, de este asentamiento humano? No, estamos de limpieza de la municipalidad del distrito Ah, ¿usted está apoyando el trabajo de limpieza de la municipalidad del distrito? De la municipalidad del distrito Muy bien, entonces acá vemos ya que han llegado algunas pequeñas apoyos Este es el trabajo que están realizando el personal a esta hora De la municipalidad del distrito de Rocho Prado El trabajo de limpieza para recoger todos los escombros Y poder colocar carpas o la ayuda que llegue para los vecinos de esta zona De donde se llevó a cabo este incendio El trabajo que están realizando a estas horas Los trabajadores de limpieza de la municipalidad del distrito de Rocho Prado Los vecinos están en estos momentos reunidos Acá para organizarse y poder recibir o solicitar la ayuda que necesitan No hay cocina, han dicho No tienen nada No, no tienen nada No, no tienen nada No, no, porque dicen que es una casa de infección Y no sé si uno está pagando al banco No es que uno haya, tiene plata Tiene plata, uno hace su esfuerzo también De conseguir su pared, su muro, lo que sea Uno hace su esfuerzo Acá si hubieran construido alguien su muro Y también hubieran sido afectado ¿Cómo también cómo lo van a hacer? Entonces esto también, yo también quiero saber Cómo voy a solucionar esto Mis animales también he tenido que perder a mis animales Acá uno es porque uno tiene más, uno tiene menos Ella no necesita ayuda Acá los acutados somos todos La base es que acá se le está apoyando a la gente Claro, yo reconozco eso Pero también hay que ver que el conjunto Acá uno trae esto No, a ti se te ha quemado un plato Traen una botella de agua Están Se te ha quemado un plato Se te ha quemado esto Mirando la cara A ver si se te ha quemado un plato Uno necesita agua Yo no tengo agua también adaptada Pero están que miran si uno tiene o no tiene Vivo acá también con mis sobrinas Hay una niña No, pero ella no tiene Pero ella, hasta por un balde se miren Qué barbaridad Y hasta tienen y se roban Entonces, ahora que esto de acá Le sirva a ustedes para que estén más unidos Y más humanizados Ellos no tienen por qué saber Lo que nos llamaron a nosotros No, pero ayer estoy hablando también Porque la verdad es muy bonito Y ustedes ayer también lo hablaron en conjunto Nosotros, ellos también han ido para hacer una propuesta Y no tienen por qué reclamarles a ellos Pero está bien A ver si hace un mes Hace un mes Esto también estaba ¿Qué pregunta? ¿Es justo que las señoras siguieron Lo que tú estás hablando? No, pero también Ustedes también están viendo por ustedes nada más Y cuando Y esto también También no ustedes nada más Y ya, pero Y yo también Y yo también Y yo también Decía afetar Esto se debe al banco Esto no es que No es que Se construyó Se debe Es un préstamo de banco Para el que también Ustedes cerrados No sé Pues a ver A veces Pero hay que ver también Pues no hay que Pero también No, pero ustedes también Deberían hablar también El señor también Ha sido afetado Bueno, los vecinos Están dialogando En estos momentos Para ponerse de acuerdo No, si disculpen Más bien No hay la cara De eso de hablar Disculpen Porque yo sé Que no es así Ustedes han venido Con una propuesta Creo que eso Tenía que hablar internamente No, si disculpen 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 Eso que miran Eso que miran Las cosas Para dar una botella De agua Y eso no me parece Por lo general Yo voy a tratar de consultar hoy Y de consultar El señor Si hay algo positivo Yo vengo con él Por favor Por favor Seguro 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 Que es el mensaje Que ha traído Seguro 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 El señor Muy buena ¿Usted ha venido A pedir una propuesta A los oradores Es que no es un poco Que consiste ¿Cómo está? Ya Que no Nosotros Ayudamos siempre En estos casos Yo voy a llevarle La propuesta A mi hermano Para ver si es positivo Voy a Voy a llevar La información A mi hermano ¿Cuál es la propuesta Que usted les ha traído Aca A estas personas? Levantarle su casita Levantarle su casita A las 19 familias Pero si Si encuentro apoyo Porque Es un gasto Muy grande Si encuentro apoyo En otras autoridades Podemos Conversarlo Con el Elfano Levantarle Y podemos ayudarle Yo le voy a llevar La propuesta A el Elfano Levantarle Para ver Invitarlo A venir A estar Porque hemos ayudado A otras familias Que en Grasentlada Hemos ayudado A cinco familias En Grasentlada Así que ya lo voy a comunicar Y lo voy a ir Por ver Muy bien Bueno Estas son las propuestas Que están recibiendo Las personas Que han sido Afectadas Por este Terrible Incendio Producido El día De ayer De ayer De ayer De ayer De ayer